Todos los panistas, todos los de la derecha están cortados con la misma pinche tijera, compas. La hipocresía de los políticos de derecha. Quieren el voto de los pobres, pero al mismo tiempo desprecian a los pobres, compa. ¿Por qué te digo esto? Porque hay una política que se llama Claudia Caballero, cuyo lema es déjame escucharte. Pero a continuación te voy a poner el video donde manda el carajo a la gente que se la topó en la calle. De eso te hablaré, es un videíto rápido, es un videíto exprés. Maldita sea, la hipocresía de la derecha nos inunda peor que el reggaetón, chinga la madre. De eso te hablaré, yo soy Mackenlakech, suscríbete a este canal, dale like, comenta, maldita sea, suscríbete que el silencio nos está matando. Humanos y felices, lo que les digo, una política del norte, del PAN, Claudia Caballero, tiene lema déjame escucharte. Está buscando una diputación esta mujer, quiero ponerles a continuación este videíto, se van a cagar de risa, compa. Les recuerdo, su lema es déjame escucharte y ganamos Monterrey. Ah, pues, miren cómo escucha a esta panista a la gente. Como política chacarra, no sé si todavía no está por ahí, como las carcas chaceras están en las cargas. Ah, sí, pero solo uno a uno. Nosotros todas las cargas, tarjetas, las entregamos uno a uno. Si no nos la recibe un vecino de la mano, no la entregamos, ¿no? Entonces, asumo que no te interesa practicar del derecho de política chacarra. Estoy en recorrido, hermosa. ¿30 segunditos, Claudia? ¿Me pueden hacer una cita a mi celular? Bueno, ¿en qué número? Y atrás, en su camisa, dice, déjame escucharte. Pero al mismo tiempo, esta panista de derecha, que en lugar de meterse a la política, debió de, no sé, pues, no sé, casi a qué se dedican las esposas de los hombres millonarios, no sé a qué se dedican. El punto es que, ¿por qué se mete la política? ¿Por qué se pone en su playerita, déjame escucharte, cuando ni siquiera soporta tener enfrente a personas que le están pidiendo cosas? ¿Y quiere ser funcionaria? Sigamos viendo. ¿Podemos quedarnos? ¿Por qué podemos pedir clasalular? Oye, ¿cómo nos dices que déjame escucharte si no me dejas escucharte? ¿Y? Mira, estoy en recorrido, hermosa. ¿30 segunditos, Claudia? ¿Me pueden hacer una cita a mi celular? Bueno, ¿en qué número podemos quedarnos? ¿Por qué podemos pedir clasalular? Oye, ¿cómo nos dices que déjame escucharte si no me dejas escuchar? ¿Cómo ven, compas? ¿Cómo ven a esta mujer? Déjame escucharte, pero de espaldas. Tengo oídos en las espaldas, compas. La espalda. La hipocresía de la derecha, maldita. O sea, no conoce límites. Humanos infelices, nada más quería poner este videíto rapidito para que vean la calidad de algunos políticos de derecha. ¿Quieren el voto de la gente pobre? Cuando desprecian a la banda de clases bajas. ¿No quieren diálogo? Déjame escucharte, pero de espaldas o a cita. Maldita sea. Humanos infelices, dejen su like. Yo fui Macalakesh. Humanos infelices, este fue un video rapidito. Porque no quería dejar pasar esto, chinga la madre. Eso fue todo. Comparte este video. Dejen quito esta ridícula. Este, eso fue todo. Deja tu like. Suscríbete. Yo fui Macalakesh. Siempre a la izquierda. Siempre hay que estar del lado de la gente de clases bajas, compa. Es momento ya. Adiós. 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 Gracias.